hola amigos hoy los invito a dar un paseo o mejor dicho a mezclarnos en la multitud en uno de los lugares más turísticos de granada mirador de san nicolás este es el sitio al que se siente obligado a ir cada visitante y nunca está vacío hoy también hay una feria y los vendedores han subido los precios al cielo el maíz cuesta cuatro euros una cifra bastante atípica para andalucía es una oferta especial para quienes visitan por primera vez los gitanos están en pleno trabajo cantando al son de la guitarra les deseamos a los vendedores buena suerte y muchos clientes generosos y continuamos nuestro camino hacia otro mirador el huerto del carlos me encanta este lugar pero hoy también está lleno de gente lo cual es comprensible es fin de semana hace un tiempo precioso y el sol caliente como el verano sin embargo en cuanto aparece una nube se siente el frío otonal en esta época en granada es sensato llevar ropa ligera y un abrigo en la mano porque durante el paseo seguro te tocará quitar y poner prendas para estar a gusto vamos amigos a dar un paseo juntos completo vamos vamos manos vamos ben Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.